Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la iglesia Bautista Oreb de México DF, me da mucho gusto saludarlos en este jueves veintisiete de mayo dos mil veintiuno. Todos a bordo, es nuestra serie, estamos en el negociar número treinta y dos y les comparto que llegaremos solamente hasta el treinta y cinco. La enseñanza de hoy, que ha sido la enseñanza de tres días anteriores también, dice así, nunca cierren la puerta a nadie, pero Dios, pero si Dios la sierra, no intentes abrirla. Nos basamos en lo que dice Génesis siete, quince al dieciséis vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios y Jehová le cerró la puerta. Esta es la esencia de estos devocionales, este este cuarteto de devocionales, porque hoy terminamos este este cuarteto, pero ya tenemos tres en donde hemos abordado esta enseñanza. La esencia es la puerta del arca. Ya lo hemos dicho, el texto es muy claro, Dios cerró la puerta, no fue decisión de Noé, igual que sucedió toda esta aventura, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios decide las cosas, Dios decide el diseño, Noé solo obedece, aunque en esta ocasión no tuvo que obedecer, porque Dios ni siquiera lo involucró, Dios cerró la puerta por sí mismo, Dios la cerró. Y hemos visto varias enseñanzas, tres para ser exactos, la primera que vimos hace unos días fue esta corazón de condominio, le llamamos así, nunca cierre la puerta a nadie y la idea es tener un corazón abierto para todas las personas. En segundo lugar, síndrome de cadenero, no tenemos derecho a juzgar, a evaluar, a escanear a las personas y decidir por sus condiciones, qué sé yo, morales, intelectuales, económicas, color de piel, raza, lo que sea, decidir si son dignas o no dignas, eso es asunto de Dios. Nosotros no tenemos por qué tener el síndrome del cadenero, ese individuo que está a la entrada de los antros para decidir quién entra y quién no entra. Y en tercer lugar, la puerta es angosta dijimos ayer, nadie puede llegar al padre sino por Jesús, el que murió y resucitó, el que puede entrar a nuestro ser y transformarnos. No abramos puertas donde Dios las ha cerrado y dijimos, no inventemos evangelios, no inventemos evangelios, ni el evangelio falso de la prosperidad, ni el falso evangelio light, ni el evangelio de las declaraciones, ni el evangelio de las siembras, de las ofrendas, etcétera, tengamos cuidado, no inventemos evangelios, solo hay uno. Y el hecho de que la puerta es angosta, digo Jesús, y el camino estrecho, significa que está bien delineado por el Señor, que no es así como que si vos querés, como dicen los argentinos, no se trata de eso de que, bueno, tú puedes entrar por otro camino, este por otro camino, ya que cada quien puede entrar por su camino. No, solo hay un camino y es Cristo, solo hay un camino, es el Señor Jesús. Así que no inventemos evangelios, no abramos puertas donde Dios la cierra. Y vayamos hoy a la cuarta enseñanza, para terminar este cuarteto de devocionales. Pásele hasta adentro, como dicen en su rancho, en el mío, alguna frase, no, que pásele, ahí en Chihuahua cuando se trata de mostrar hospitalidad, dice el Señor de la casa, o la señora de la casa, mire, de la puerta para adelante, todo es cama, o sea, usted puede quedarse donde quiera. Pásele hasta adentro, siga hasta adelante, dirían en Colombia, no siga, porque se dice siga para decir pásele, siga, siga para adelante, pásele hasta adentro. La historia de la aventura del arca en el diluvio es sobre todo una invitación del Señor a los seres humanos. Sí incluye, sin duda, una advertencia, porque solo ocho personas aceptaron la invitación y se salvaron en el arca, pero todas las demás no aceptaron la invitación y se perdieron en el diluvio. Es que sí hay una advertencia de por medio, pero esencialmente esta historia es una es una invitación de Dios. Ya hemos dicho que el arca tenía una sola puerta y hemos analizado el asunto entendiendo su significado simbólico en el contexto de todo el evangelio del Señor, porque acuérdense cómo dijo el Señor, entrar por la puerta estrecha, otra vez la invitación, pero además dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hayan, Mateo 7, 13 al 14. Así es que sí, aquello de que era una sola puerta en el arca, tiene que ver, es un símbolo, es un evento histórico real, pero también es un símbolo que tiene que ver con el evangelio y con el hecho de que solo Jesús es la puerta. Insisto, se trata de una invitación, se trata de la misma experiencia de Noé y su familia en los tiempos del diluvio, se trata de un asunto de gracia, y gracia entiéndase gratis, gratuito, no se trata de merecimientos, se trata de gracia, Dios da la salvación a quienes no la merecen, no la da al que se esfuerza por merecerla, al que se porta bien para merecerla, al que se hace muy religioso para merecerla, no, la da a quien no merecen lo absoluto, nada. El tema no es la habilidad humana, sino el poder de Dios, el asunto no es que seamos muy poderosos, sino que Dios es muy misericordioso. La cosa no es ganarse la salvación, sino aceptar la invitación del Señor a entrar al arca, entrar al reino, entrar al rebaño, entrar a su iglesia. Así que la salvación no es una batalla en la que debamos combatir para ganárnosla, es más bien una invitación a reconocer nuestra necesidad y a dejar nuestro orgullo y necedad para entrar con confianza la gracia de Dios. Insisto, esto va a venir en el examen. Yo digo eso cuando, cuando quiero decir que algo muy importante. La salvación es una batalla que conquistamos, no, no es una conquista la salvación, no es una conquista, es un regalo, es un regalo que te hacen cuando no mereces ese regalo. Entonces, cuidado con, con entenderlo de diferente manera. La aventura del arca nos enseña eso, Noé y su familia, no es que merecían ser salvados. Recibieron la gracia del Señor, lo que los distinguió de todos los demás es que aceptaron, es que le creyeron a Dios y aceptaron el regalo. Eso es lo que distingue a un salvo de un condenado. Eso es lo que distingue a alguien que está en el cielo de alguien que está en el infierno. Que no, no es que uno era más digno que el otro, no es que uno era más santo que el otro, no, es que uno aceptó, dijo sí. Además, la salvación no es una carrera en la que debamos esforzarnos para ganar, es más bien una oportunidad para dar un paso de fe y penetrar en una nueva vida, en la vida de luz, en la vida de gracia, en la vida del amor de Dios. La salvación no es la compra de un boleto para conseguir un lugar en el cielo, es más bien la aceptación de un regalo para ser parte de una aventura. Tanto la aventura de Noé en el arca con su familia, como la aventura de los apóstoles con Jesús en aquella barcaza, en aquella ocasión cuando el viento rezo y Jesús llega caminando, son historias paralelas, digo yo, y en los dos casos significa que se trata de un regalo de parte de Dios. Lo difícil, mire bien esto, esto es importante, lo difícil de la salvación, si es que hay algo difícil en aceptar un regalo, no es que debamos cumplir ciertos requisitos, no, eso no existe, eso no existe tal cosa. Lo difícil se hace porque estamos convencidos los seres humanos de que nosotros debemos ganarnosla, y se nos dificulta creer que es gratis y que solo debemos creer. Hay gente que no entiende eso, hay gente que dice, no, ¿dónde está el truco? Debe haber un truco aquí, no, debe haber algún gato encerrado, o sea, ¿cómo puede ser gratis? ¿Cómo que Dios me va a salvar siendo quien soy? Así nomás porque creo en él. Pues sí, y eso se le hace muy difícil a las personas, hay mucha gente que se le hace difícil eso, entender que es gratuito, y por, es lo que complica el asunto, pero, pero no debería ser difícil. Entonces, lo difícil no es que tengamos que cumplir requisitos, no, lo difícil es que no entendemos, y que pensamos que debemos ganárnosla. Pedro, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que le dijo al Señor en esa, en esa historia paralela que hemos estudiado ya, y que le dijo Señor, si eres tú, manda que yo baje del barco y vaya a caminar hacia ti. Jesús le dijo, sí, soy yo, y le ordena que camine. Ese Pedro que caminó sobre las aguas, independientemente de su fracaso transitorio, porque fracasó transitoriamente, se hundió en el agua, pero luego hizo la oración que todo mundo debe hacer, Jesús, ayúdame, Señor, ayúdame, y el Señor lo saca del agua y regresan caminando a la barca. Ese Pedro escribió lo siguiente, miren, en primera de Pedro 3, 18, su primera carta, capítulo 3, versículo 18, dice Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pedro entendió eso, y estoy seguro que aquella experiencia de caminar sobre las aguas le ayudó también a entender eso. Es por el justo Jesús, su justicia nos fue dada, y nuestra culpabilidad le fue impuesta a él, y él aceptó eso para morir por nosotros. Es por gracia. Así que, no podemos terminar esta miniserie sin recordar esta enseñanza doble. Nunca cierre la puerta a nadie. Pero si Dios la cierra, no intentes abrirla. Se trata de un desafío en dos partes, para dos condiciones de cada uno de nosotros, dos condiciones de las personas. Primera, si somos cristianos, es decir, si ya estamos dentro, somos parte de la iglesia, somos rebaño, estamos en el arca de salvación, entonces no cerremos la puerta, no juzguemos a otros, abramos el corazón, sonreamos a la gente, compartamosle amor, invitación, compartamos palabras evangelizadoras y hechos evangelizadores, decimos ayer. Pero, si aún no entregas tu vida al Señor, pásale hasta adentro, entonces, que ese es el nombre del devocional de hoy, o la enseñanza del devocional de hoy, esta es la última de este cuarteto de enseñanzas, pásale hasta adentro usted, por favor. Ahora, sé que se trata de algo muy sencillo, elemental y básico de la fe. Los viejos creyentes, ahora mismo, los teólogos que me están escuchando, les ha de parecer esto muy sencillo, y tienen razón, es absolutamente sencillo, el evangelio de Jesucristo es sencillo, es tan sencillo que los intelectuales y los que le echan demasiada crema a la filosofía no lo comprenden, si es sencillo, y no lo quiero complicar de ninguna manera, lo quiero hacer tan sencillo como es. Sé que se trata de algo muy sencillo, elemental y básico de la fe, pero hoy, como último devocional de esta serie de cuatro, respecto a la puerta del arca, no podemos terminar sin decirle a todos aquellos que aún no entran, pues que entren. Así es que usted, no sé por qué escucha estos devocionales, tal vez se lo mandó su cuñada o su tía o lo escribió a alguien, o se los manda a usted y ella tienen un grupo de la familia y los cuatachos, o usted es parte de una pandilla y lo que sea, un grupo de personas en su trabajo, lo que sea, y la religiosa esa cristiana de su amiga, usted la considera hasta medio fanática, o yo que sé, pero la religiosa esa de su iglesia, la protestante, esa de su grupo, perdón, su iglesia de su trabajo, o de su grupo de amigos, le está mandando el devocional, y usted un día de estos dijo, pues hay que oírlo, no, por lo menos, y me está escuchando, pero no tiene una experiencia con Jesús, oiga, pásenle hasta adentro, a usted quiero hablarle hoy, porque no puede terminarse esta serie de cuatro que tiene que ver con la puerta del arca, porque las puertas, las puertas son para entrar, las puertas son para penetrarlas, para entrar a ellas, y Jesús es la puerta, y él habló de que entráramos por él, y que el que lo hace, entrará y hallará pastos, es decir, somos ovejas, hallará vida eterna, pues es la metáfora, aceptemos su invitación, dejemos que nos lleve, y disfrutemos de la aventura de estar dentro del arca de la salvación, ahora mismo tenemos la oportunidad de entrar en el arca de salvación, entremos por la puerta, creamos en el Señor, y sigámosle, porque recuerde usted, nunca cierra la puerta a nadie, si ya estás dentro, pero si Dios la cierra, no intentes abrirla, solo hay un camino, es Cristo, Señor Santo, pongo en tus manos a cualquiera de mis amigos, amigas, que escucha esos devocionales, y que no ha entregado su vida a ti, que no ha entrado, no ha penetrado la puerta de la gracia, de tu gracia, de tu amor, escúchale Señor hoy, por favor, si está hablando contigo ahora mismo, si está clamando a ti por salvación, como a que ves Pedro, clamó y dijo, sálvame Señor, así salva, por favor, a mi amigo, mi amiga que me escucha, no le conozco, tal vez no le conozco, tal vez nunca nos hemos visto, pero qué maravilloso será, que nos podamos ver en los cielos, cuando, cuando esta historia termine, porque hemos creído en ti, porque hemos entregado nuestra vida, ponga en tus manos a todas las personas que me escuchan, y que hoy necesitan salvación, siga orando usted ahí en su casa, y háblele al Señor Jesucristo, y pídale que entre a su vida, entréguele su corazón, espero que esto sea útil para usted, y me encantaría encontrarle el día de mañana, hasta pronto.